Porque la noticia no espera, infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Y bueno, estamos muy contentos, muy entusiasmados porque estamos haciendo una campaña a ras de tierra, estamos haciendo una campaña propositiva, somos la coalición de la alternancia y la coalición del cambio. Y no lo digo yo nada más, sino se ha visto. Déjame decirte que el fin de semana, el sábado precisamente, estuvimos en el municipio de Toyac. Y deja comentarte que en un municipio perredista, un municipio que obviamente ha estado gobernado por la oposición, Manuel Añorbe fue bien recibido, tuvo una recepción muy interesante, muy importante. Porque además de la recepción del viti político, Manuel el candidato, Manuel la persona, Manuel el político, Manuel el ciudadano, Manuel el guerrerense, saludó de mano, caminó casa por casa, pidió el voto, fue muy bien recibido. Tuvo una bienvenida en Toyac, bastante positiva, nos alienta mucho. Y luego a posterior, lo mismo nos pasó en UMTP, hoy lo vimos en el recorrido del mercado de la Progreso, un mercado, una colonia que se desbordó en él. Hay que recordar que la Progreso es una de las colonias que se ha visto beneficiada por la nomenclatura, la señalética que se hizo durante el ejercicio de este año y medio de gobierno de Manuel Añorbe Baños. La ciudad fue señalada, un convenio, un acuerdo que hizo de inversión el ayuntamiento con empresarios de Guerrero, empresarios que la apuestan. Y la señalética, ahí está, ya no nos perdemos en las calles, ya las vemos. Y déjame decirte que tenemos un candidato, un candidato echado para adelante, un candidato que sus propuestas, 22 propuestas muy firmes, las firmó ante notario público. Esto no es demagogia, esto es una realidad, son propuestas como el crédito a la palabra, a la palabra de la mujer. Es un crédito para las mujeres, que sabemos cada vez hay más madres solteras, más madres solas, más mujeres emprendedoras que tienen y cumplen su palabra. Habremos de acordar que en la familia guerrerense, la mujer es la que anda comprando en el cambaseo, los estrencilos de cocina, la que hace cosas para vender, gelatinas y comida. O sea, Manuel Añorbe ofrece, y eso se ha visto, no es nada más en este contexto de campaña, se hizo en el municipio de Acapulco, y en su momento un gobernador periodista anterior, don Alejandro Cervantes Delgado, lo hizo el crédito a la palabra y fue un éxito. Manuel Añorbe lo va a poner nuevamente en funcionamiento, sobre todo para que la mujer, la mujer de Guerrero, esa mujer entrona, esa mujer luchona, pueda participar, ayudar o a mantener a su familia. Es que de eso se trata, Miguel Ángel, yo creo que la gente desea, van a ser, son 90 días, bueno ya llevamos unos cuantos años y una semana, y la gente quiere eso, ¿no? De verdad, diálogos propositivos, viables, que de verdad sean aterrizables, ¿no? Más allá de todo lo que generó, ¿no? Lo que son hoy en día los candidatos, la gente quiere propuestas reales. Mira, Marco, lo demás es para Fernalia, lo demás es para los que nos apasionamos, los que hacemos política, los que vivimos de la política, los que soñamos la política, los que hemos estado inmersos en la política. Habrá algunos bipolares de la política, que me perdonen la expresión, pero ahí la gente merece respeto. Nosotros hemos hecho propuestas viables, nunca más una mujer descalza, la cuestión es real, el fertilizante. Hay quienes dicen que es demagógico, pero yo nomás te digo una cosa, el campo de Guerrero, el campo sobre todo en la Tierra Caliente, donde cada vez se emigran más jóvenes, cada vez se emigra más gente hacia otras partes, no nada más Estados Unidos, otros estados, necesitamos reactivarlo, ¿y cómo lo reactivas? Si el campesino no tienes, ayúdale, apórtale, dale el fertilizante, eso no es demagogia, eso es querer hacer las cosas. A ver, un gobierno priista que ya lo puso en funcionamiento en Querétaro, la cuestión del no cobro de la tenencia, habrá quienes te digan, ¿y el dinero que entra? Sí, pero nomás te digo una cosa, ¿cuántas gentes han dejado de pagar la tenencia? De eso se quedaba el actual gobierno, de que había un déficit de ingresos presupuestarios por la cuestión de la tenencia, ¿por qué no mejor reactivar la economía de otra manera? ¿Por qué no darle la oportunidad al guerrerense que lo que se ahorre, poco o mucho que se ahorre de la tenencia, lo invierta para el beneficio de su familia? Hoy en día ya se cuenta con este pago de la tenencia, es decir, poco o mucho, pero ya es una lana. Coahuila, otro gobierno, otro gobierno. ¿Crees que se pueda echar abajo la tenencia en el Estado? Claro que sí. Los recursos que se generan son recursos que pueden buscar, mira, Marco, la gente prefiere pagar el predial que pagar la tenencia, y el predial beneficia a un municipio, la gente prefiere comer en ocasiones que pagar la tenencia, porque no nos da. Entonces vamos reactivando la economía, vamos reactivando. Ya Manuel ya demostró cómo se hace la concertación en los tres niveles de gobierno, en ese sentido. Y los demás, los 22 compromisos son compromisos probados. Nosotros le estamos pidiendo a la ciudadanía que evalúe, que evalore las propuestas de Manuel. ¿Ese será el tono de las campañas? ¿Tú lo ves así? Claro. Debe ser el debate de la campaña, un debate propositivo. Lo demás te digo es parafernalia, que nos lo dejen aquellos que nos apasionamos y que muchas veces habrá algunos que presumen hasta de ser políticos. Eso es otra cosa. El ciudadano ya es un mayor de datos. Vamos dejando la denostación, vamos dejando aquello de que se autovictimizan y se dicen atacados y se dicen que no nos gustó que llegó o no llegó la gente de México y que trajo dinero. No, esa es otra cosa. Vamos a valorar tal cual son. Nada más te digo una cosa muy importante. ¿Hay o no hay una inversión muy importante enterrada para el agua? 300 millones de pesos. Claro, no se ve de inmediato. Tenemos primero que terminar de hacer todo ese trabajo que inició Manuel Añorbe en Capama, en la cuestión del agua. ¿Para qué? Para que ya se normalice 100%. Nada más te recuerdo una cosa. El proyecto Lomas de Chocultepec no lo echamos a perder nosotros. Lo echó a perder el PRD. Es un proyecto que ahora también también compañeros. Ojalá ya les vamos a dejar la tubería lista. Estamos haciendo para que las cosas sean, obviamente, por tiempos mejores para Guerrero. Miguel Ángel Hernández, gracias. Un gusto saludarte. Muchas gracias. Bienvenido. Estaremos platicando de estos y más temas, ¿no? Si tú me lo permites, haremos... Durante la campaña, seguramente. Y después haremos análisis político. Claro. Para decir cómo van a hacer eso. Eso se trata, ¿no? De platicar, ¿no? Y que todo el mundo participe. Así es, sin duda. Y al final de cuentas, el voto vale. Coincidimos contigo. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Un saludarte. Bienvenido. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, Televisión, Internet.